Noche de festejos en la Sociedad Libanesa de Corrientes, primera parte del material. El pasado sábado 13 de mayo, la Sociedad Libanesa de Corrientes vistió sus mejores galas para festejar 100 años de fructífera actividad en la ciudad de Corrientes. Festejos de un cumpleaños que empezó el último 3 de mayo, fecha del centenario de la creación de la Sociedad Libanesa de Corrientes, una de las instituciones más antiguas del país, que coincide con la tradición de fe de los correntinos de rendir culto a la Cruz de los Milagros. Los 100 años de la Sociedad Libanesa de Corrientes trae a la memoria los primeros pasos de 34 visionarios que con decisión firme y audaz decidieron que era imprescindible la difusión de la cultura de sus ancestros en esta parte del país. La historia de la Sociedad Libanesa de Corrientes habla de un pasado y un presente, de mucha actividad cultural en la que la enseñanza del idioma árabe, como así también de sus ritmos tradicionales, juegan un rol fundamental. Antes de compartir sus bailes, queremos ofrecerle algunos momentos de la actuación del taller de tango, una de sus últimas incursiones. Música 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 Música